¿Quieres llegar a transformarte en un ser en el que siempre has deseado ser? Entonces te invito a que conozcas qué es el yo ideal y que no sólo lo conozcas, sino que puedas transformarte en ese ser que siempre has deseado ser. Hola, yo soy Glafira Rocha y si no lo recuerdas, estamos escribiendo tu vida. Yo estoy escribiendo la mía, tú me estás acompañando y yo te estoy acompañando en este proceso. Lo que te quiero compartir hoy y que para mí ha sido muy importante porque lo he experimentado, es algo que tiene que ver más allá de la creación de un personaje. Hoy vamos a hablar sobre el yo ideal, cómo crear a mi yo ideal, es decir, cómo me visualizo a mí mismo más allá de mí mismo. ¿Qué significa esto? Cómo me estoy construyendo constantemente. En sesiones pasadas lo que hemos visto es cómo construir un personaje y lo hemos construido a través de la propia historia de vida, es decir, cómo me voy construyendo con las cosas o con las situaciones que yo he vivido, cómo me he construido gracias a los padres con los que me criaron o cómo me he construido por las circunstancias que me han habitado. El personaje empieza a construirse desde el nacimiento hasta antes de que inicie la historia. ¿Qué es lo que sigue entonces? Entonces, es ese personaje, pero cómo se va a autoconstruir de aquí en adelante cuando empiece la historia. Aunque tu historia sea una historia de ficción, en la base va a tener tu propia historia. Por eso se trata de escribir tu vida, cómo te escribes a ti mismo todos los días. Lo que a mí me ha funcionado constantemente es visualizarme qué es lo que yo quiero ser más allá de mí misma, más allá de lo que me legaron, más allá de lo que me enseñaron maestros, más allá de lo que me enseñaron mis padres, más allá de lo que yo he aprendido a través de todas mis experiencias. Entonces, lo que yo estoy haciendo es construir mi yo ideal. Lo voy construyendo a través del deseo de lo que yo quiero llegar a ser. De eso se trata el yo ideal. Yo he construido mi yo actual o mi yo presente a través de las experiencias pasadas, a través de lo que a mí me enseñaron. Dice Jean-Paul Sartre, no sé si esto ya lo había mencionado, pero es una frase que me encanta, que dice, soy lo que hago con lo que hicieron de mí. ¿Qué significa esto? Que gracias a lo que yo he recibido, gracias a lo que se me ha otorgado, yo decido qué hacer de ahora en adelante con mi proceso de vida. Es decir, que yo estoy escribiendo cada una de las cosas que me va ocurriendo. Tú tal vez pensarás, ¿y esto qué tiene que ver con mi historia de ficción? Tiene que ver mucho, porque si tú tienes clara la meta a la que tiene que llegar tu personaje, vas a saber qué es lo que va pasando en cada uno de los puntos en donde se va a detener. Esto lo vamos a ver más adelante a través de la estructura aristotélica. ¿Cuáles son las peripecias o los obstáculos que tú le vas a poner a tu personaje para que tu personaje llegue a este punto, que es hacia su yo ideal? Estamos buscando que ese yo ideal llegue a una autorrealización, como lo decía Abraham Maslow. Sin embargo, si tú quieres que tu personaje no llegue al autoconocimiento, también es válido. Sin embargo, si tienes que tener claro hacia dónde va a llegar. Entonces, lo que vas a hacer es construir ese yo ideal. Yo te voy a invitar a que lo hagas desde ti mismo. ¿Hacia dónde quieres llegar tú? ¿Cómo es que vas a escribir tu propia historia? Lo que te voy a recomendar es que tengas muy claro cómo te vas a autoconstruir. Es importante para esto que tomes una hoja en blanco. Yo en este caso tengo el iPad y voy a escribir en él, pero tú imagina que esta es una hoja en blanco. La hoja en blanco la vas a dividir a la mitad y vas a poner cosas, por ejemplo, en la hilera izquierda que tú quieres llegar a modificar o a transformar de ti mismo. O si vas a hacer solo la parte de tu personaje, ¿qué es lo que tu personaje va a transformar de sí mismo? Y en la parte derecha, en la columna derecha, vas a poner cómo lo puedes lograr. Poco a poco así vas a ir creando a tu yo ideal. Tu yo ideal no necesariamente tiene que ser el propósito al que tú quieres llegar. El yo ideal es simplemente la transformación que vas a tener para llegar a una meta que tú estás construyendo al respecto de ti. Si anteriormente en tu pasado te construiste por las experiencias que te tocaron, por lo que llegaste a experimentar, ahora no, ahora lo vas a hacer consciente. Es decir, ¿qué es lo que tú quieres ser de ti mismo, incluso físicamente? ¿En qué te quieres convertir? Lo que vas a hacer es una creación consciente del personaje que va a salir de ahora en adelante al mundo. Si antes te sentiste como que eran las circunstancias las que te iban creando, ahora tú vas a crear esas circunstancias. No quiere decir con esto que vas a generar exactamente lo que te va a ocurrir, aunque tampoco puede ser improbable. Sin embargo, lo que vas a ir creando es cómo vas a reaccionar ante esas circunstancias que la misma vida te vaya ofreciendo. El yo ideal es una autoconstrucción que tú tienes de ese ser en el que te quieres llegar a convertir. Te voy a pedir entonces que primero te visualices. Es muy importante, sumamente importante la visualización. ¿Por qué es importante la visualización? Porque en el momento en el que yo tomo una postura, por ejemplo, como ya lo hemos visto en otros programas, con la espalda erguida, voy a bajar mi pierna y sumamente bien colocadas las plantas de mis pies en la tierra, lo que yo hago es en ese momento apropiarme primero de mi postura y después de lo que yo voy a visualizar. Entonces, visualízate cómo te gustaría verte. Te voy a pedir que cierres los ojos y te visualices cómo te gustaría ser primero físicamente, hacia dónde vas, hacia dónde quieres llegar, ¿ok? Entonces, cierra tus ojos y visualízate. ¿Cómo quiero llegar a ser? ¿En qué me quiero transformar? Piensa primero físicamente. Y poco a poco vas a ir, continúa con tus ojos cerrados, introduciéndote hacia tu imaginación, yendo más allá de ti mismo. ¿Qué es lo que quieres llegar a construir de ti? Piensa en eso. Piensa incluso en una circunstancia. Puedes detener este video en el momento que quieras, por ejemplo, ahorita, y tú crea tu circunstancia. Crea incluso el momento en el que te quieres llegar a ver y cómo vas a reaccionar. Si estás pasando por algún problema, entonces visualiza el problema, pero cómo ahora, desde tu yo ideal, de esto que quieres llegar a ser, lo vas a resolver. Ya no desde el pasado, no desde ese personaje que crearon. Ahora tú lo estás creando. Tal vez con mayor paciencia, tal vez con mayor arrojo, tal vez con mayor valentía, o nada. Simplemente visualizar lo que está ocurriendo y tú ser un espectador de eso. Y mientras tanto te vas sintiendo muy tranquilo, muy tranquila. ¿Y qué más está ocurriendo en ti? Empieza a visualizar ahora internamente qué es lo que quieres cambiar. Llegar a ser más paciente, ¿ok? Llegar a ser una persona, ahora que está próximo el 2016, por ejemplo, con propósitos claros, con propósitos que pueda realizar. Solo eso. Tú sabes en quién te quieres transformar. Tómate tu tiempo, todo el tiempo que quieras, pero es importante que cierres tus ojos porque estás haciendo interno este proceso. Es como si estuvieras construyendo realmente esa entidad, ese ser que te va a habitar de ahora en adelante. Yo te invito a que durante esta semana de aquí hasta el próximo miércoles por lo menos, y si lo quieres seguir haciéndolo puedes hacer parte de ti ya, que empieces a experimentarte como ese yo ideal. Primero no olvides escribirlo. Es importante escribirlo porque si tú todavía no lo tienes claro, aunque te parezca improbable o imposible, hay muchas personas que no tienen idea de lo que quieren llegar a ser. O si estás escribiendo un personaje de ficción, no tienes todavía claro hacia qué punto va a llegar tu personaje o en qué se quiere convertir. Entonces, si tú te pones a escribirlo, estás aterrizando tu idea y la estás concretando en el papel y la estás haciendo material. Cuando haces tú una palabra material a través de la escritura, esto tiene una repercusión mucho más importante en ti y en todo lo que te sucede. Yo te invito a que lo experimentes. Escríbelo. Escribe, es más, escribe como si ya fueras esa persona. Escribe en primera persona soy así, tal cual, en ciertas circunstancias reacciono de esta manera. Te invito a que me lo compartas. Puede ser incluso tienes la opción de enviarlo por un mensaje privado si no lo quieres compartir con todos, aunque es importante que entre todos podamos comentar. Pero yo voy a estar atenta a que tú me escribas como es tuyo ideal. Ni siquiera tienes que escribir 10 cuartillas. Con una cuartilla que hagas, con una visualización en donde tú te percibas y tengas claro hacia qué quieres llegar. Cuando estemos trabajando la parte de los obstáculos para llegar a eso, tú vas a saber qué colocar. Cuando hablo de obstáculos, es porque no todo es tan sencillo. Como en la vida real, también en la ficción, hay que poner obstáculos para poder llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque cada uno de los obstáculos hay un aprendizaje. Y si yo no aprendo, entonces no voy a llegar a esa meta. Profundizaremos más en esto. Por lo pronto, te invito nuevamente a que habites a tuyo ideal. Y a que, por ejemplo, en la semana, si tienes algún percance, tú nada más pienses, ¿cómo actuaría miyo ideal? Incluso si puedes en ese momento cerrar los ojos, adentrarte a tuyo ideal y sentir a tuyo ideal y responder como tuyo ideal. De eso se trata. Que respondas como eseyo ideal y en ese momento ya no estarás reaccionando con tu pasado. Estarás reaccionando desde el presente con esa creación que tú hiciste para el futuro. Me gustaría mucho, de veras, que me comentaras qué pasó. ¿Qué pasó en ese experimento? Yo lo he hecho y la verdad han sucedido cosas realmente extraordinarias. he generado mucho más paciencia en mi vida, he generado mucho más tranquilidad porque primero me visualizo, me percibo, me siento, escribo cómo me gustaría ser y cuando llega una circunstancia en la que se me permite reaccionar de esa manera simplemente si estoy empezando a sentir el enojo y mi idea es llegar a ser una persona mucho más tranquila, paciente y no reaccionar desde las tripas, entonces me coloco en miyo ideal. ¿Cómo es miyo ideal? Y me digo a mí misma, Glafira, reacciona como tuyo ideal y hablo incluso hasta de otra manera y me ha funcionado muy bien, por eso es que te lo estoy compartiendo, incluso mi idea era hablar de otra temática para esta semana, pero justo en estos días estuve trabajando mucho en un taller que estoy dando y trabajamos sobre el yo ideal y yo estoy trabajando al mismo tiempo en el miyo ideal, incluso ayer tuve una charla con unas amigas en donde no hablamos exactamente del yo ideal, pero llegamos a estas conclusiones, a que si yo me visualizo, a que si yo me percibo, yo me siento como ese ser al que deseo llegar a concretar, entonces poco a poco empezaré a transformarme, es decir, que estoy tomando realmente las riendas de lo que yo quiero ser y no son las circunstancias las que me manipulan y me llevan a que yo reaccione con eso que yo ya he conocido. Por favor, de veras, te invito a que me comentes cómo te fue, estoy muy interesada en saberlo, te agradezco mucho que estés viendo estos programas, que los estés compartiendo y sobre todo, que estés escribiendo tu vida y que estés viviendo tu historia. Hasta el próximo miércoles.